Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no subes nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte tú Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La puerta está con seguro Solamente por si hagas Que solo pilles tú, my La calentura de la vida Ahora sueltate conmigo y no estás persia Yo no la encuentro ni en mi mic Que no sé de ella Otro Phillipa Summerlight De la nombre de ella Pensando vaya a prender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar Pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco Dejame así te toco Un perro güey sin yandel Yo dándote esa oco Dile que mueres por mí Que no me quieres poco Yo mataría por ti La saco y bloco 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 Yo no la encuentro Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro Solamente por si hagas Que solo pilla tu mai La calentura del high Bueno sáltate conmigo y no estás persia Baby tú deja la persia Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse Normal Quieres que hoy yo te lo haga Y después de decir no pasa nada La muerte tiene vestido Ya no entra nadie Solamente somos tú y yo Voy al fin que te fijo Me siento como oleo Cuando te pones el quinto amarillo Y después te voy al punto y coma Hoy te hizo así de hora Pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te asoma Una bella y como tú Nadie la perdona No Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro Solamente por si hagas Que solo pilla tu mai La calentura del high Bueno sáltate conmigo y no estás A la puerta le puse seguro Conmigo aventuró Y experimentó Y en la cama me torturó Pero qué demonia Detrás de ese pati tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro Solamente por si hagas Que solo pilla tu mai La calentura del high Ahora sáltate conmigo y no estás persia Luz, alfabia, acú Agus Maidana, Remex